Hola mis amigos, estoy aquí en la montaña, seguimos orando por toda la tierra en este bello lugar donde Dios me ha mandado a hacer oración por toda la tierra, para que se sane la tierra y pueda entrar la luz de Dios en la cabeza de toda la humanidad. Dios es Dios, Él es el Rey, el que nos da la luz, el que nos da la vida, el que nos da el aire para respirar. Y aquí encima de las montañas, podemos hacer oración por que la tierra no pare de girar. En este bello lugar le mandamos un saludo para todo México y para todo el mundo. Les decimos, no tengan miedo, esto tiene que pasar. Mandamos un saludo para toda la familia que está en México, toda la familia que está en Texas, para toda mi familia, estamos bien, seguimos vivos y seguimos avanzando en la lucha de convivencia fronteras por ayudar a los demás. Pero en este día nos toca orar en este bello lugar porque la tierra se sane. Oremos esta noche, oremos este día porque la tierra siga girando y que la tierra se sane. En este lugar mandamos un bello saludo para todo el mundo. Soy el Tio Chente, no se les olvide, Dios tiene control de todo y esto tiene que pasar.